Penélope Cruz ha recibido este sábado el Premio Nacional de Cinematografía 2022. Ha sido en el marco del Festival de Cine de San Sebastián. La actriz se ha mostrado muy emocionada y ha sido fuertemente ovacionada cuando el Ministro de Cultura, Miquel Iceta, le ha entregado el galardón. La actriz Penélope Cruz ha recibido este sábado el Premio Nacional de Cinematografía a manos del Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Penélope no actúa, encarna, moldea, forja, esculpe y sus personajes, ya sean adolescentes, monjas, madres, Donatella Versace, Rafaela Carrá o Raimunda, adquieren gracias a ella la cualidad de lo físico, la gracia de lo inmortal. Muy emocionada, Cruz aseguraba desde el escenario que este galardón era todo un honor para esa niña que soñaba en el salón de su casa con ser artista. Las calles de mi barrio se convertían a veces en decorados de historias increíbles. Mi infancia era fantasear con actuar, con vivir tan intensamente la vida que pudiera abarcar muchas vidas a través de decenas de personajes que ensancharían mi corazón, mi imaginación y mi conocimiento del mundo. La madrileña ha dedicado el premio a su familia y ha anunciado que destinará la dotación a fines sociales, y es que es precisamente la categoría humana de Penélope la cualidad que han destacado amigos como Goya Toledo o Luis Tosar, que han alabado la trayectoria triunfal de la actriz. Pero en cuanto a lecciones que el artista ha sacado de este largo camino, se queda con una principal. Lo importante en el cine no solo es el resultado, sino la increíble aventura de vivir otras vidas.